Música Soy pobre muy bien lo sé, soy pobre muy bien lo sé Nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz Música No tengo nada que darte, se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar, pero antes llevaré esta cruz Algún día yo he de triunfar, pero antes llevaré esta cruz Música Soy pobre muy bien lo sé, soy pobre muy bien lo sé Nací con tanta pobreza, nací con tanto dolor En el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz Música Con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino Algún día yo he de triunfar, pero antes llevaré esta cruz Algún día yo he de triunfar, pero antes llevaré esta cruz Música 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 Música